de las políticas que se deben cumplir para defender el medio ambiente y la biodiversidad. Sebastián, el sistema informativo de Teleantioquia Noticias se encuentra en el evento con nuestra enviada especial Valentina Colorado. Muy buenas tardes y cuéntenos todos los detalles de lo que pasará en esta COP16. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. El sistema informativo de Teleantioquia está presente en la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante a nivel global. En este momento nos encontramos en la zona azul donde, por supuesto, el departamento de Antioquia va a tener presente en diferentes actividades. En este momento me encuentro con Liliana María Taborda, directora de Corantioquia, la autoridad ambiental de 80 municipios de nuestro departamento. Directora, muy buenas tardes. Bienvenida a Teleantioquia Noticias. Por favor, cuéntenos más sobre esas estrategias de biodiversidad que va a venir a exponer el departamento acá en la COP16. Claro que sí. Un saludo, Valentina, para ti y para todas las personas que nos están viendo a través de Teleantioquia Noticias. Estamos felices acompañando y representando a nuestro departamento, como tú lo decías. Este es el evento más importante sobre biodiversidad a nivel mundial. Vamos a contarles las hermosas experiencias que tenemos en nuestro departamento a través de proyectos importantes y fundamentales. Insignias, por ejemplo, como nuestro proyecto Piragua, que tiene más de 5 mil piragüeros en todo el departamento, en una red comunitaria, cuidando y protegiendo el recurso hídrico. Asimismo, vamos a hablar también, Valentina, sobre minería regenerativa. Vamos a contarles también a todo el mundo qué son nuestras escuelas para la vida. Pero de igual manera, hoy en el Pabellón Azul vamos a estar con un panel de expertos nacionales y internacionales, un poco de esa implementación de los objetivos y de las metas también del Pacto Global, cómo se viven y cómo se sienten en el territorio. Directora, muchas gracias. Y es que frente a estos temas, la ministra de Medio Ambiente y primera presidenta de la COP16 colombiana habló sobre las cuatro propuestas del país para esta cumbre.